Hasta ahora, Marta. Bueno, desde luego el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad son mensajes que se pueden aprender en un ecomuseo como ese y también en plena ciudad. Estamos hoy en un proyecto educativo que nació para sensibilizar a todos de lo necesario, que es el desarrollo sostenible. Y lo hace Natalia Fernández, muy buenas tardes, de forma vanguardista, pero ¿cómo? Eso es, ¿qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Te hemos dicho además antes que hoy vamos a saber algo más sobre educación medioambiental y para eso tenemos hoy a Mila. Muy buenas tardes, Mila. Hola, buenas tardes. Que quiero que nos cuentes qué es lo que tenéis entre manos. Bueno, pues nosotros venimos trabajando la educación ambiental y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y ahora mismo estamos colaborando sobre todo con los centros educativos para ayudar a profesores y maestros de primaria y de infantil, de cualquier nivel, para que se atrevan a sacar las enseñanzas fuera del aula y aprovechen el entorno más cercano que tengan o el patio del colegio o del instituto para impartir el currículum fuera del aula, aprovechando que en el exterior es más seguro, sabemos que es más saludable, a los niños les engancha muchísimo más y no solo se puede trabajar medioambiente en el exterior, se puede trabajar cualquier asignatura que nos planteemos. Estamos en ello en Palencia y en Valladolid. Ya tuvimos un primer programa piloto el año pasado, fue un éxito y este año repetimos. También el salir de las aulas es una manera de enseñarles de una manera mucho más visual realmente, ¿no? Estar codo con codo con la naturaleza. Sí, sí, sí. Además es que estar sentado siempre en el aula, la mesa, viendo al profesor o el cogote del compañero, pues bueno, no anima mucho a estimular la curiosidad. Y en otro escenario educativo suelen responder mucho mejor. Estamos hablando precisamente de escenarios educativos, ¿qué más cosas estáis haciendo ahora mismo? Pues mira, en breve tendremos el Festival de Literatura y Naturaleza, lo que pasa que quizás se queda un poco grande lo de la palabra festival, es la tercera edición, en la primera sí que antes de COVID hubo muchos talleres familiares, jornadas educativas presenciales y demás. Y esta vez se plantea a través de una serie de webinars online para que educadores, profesores y gente interesada quieran trabajar el tema de los ecotonos, en este caso. No sé si sabes lo que es un ecotono, ¿nos lo explicamos a la gente? Pues luego nos lo vas a explicar porque ahora nos tenemos que ir yendo ya y luego nos va a explicar eso Edu y también vamos a hablar de los microplásticos, que antes no me salía la palabra, pero vamos a hablar de ellos. Pues nos tiene que salir porque es muy importante evitar la contaminación, pero luego explicamos ese proyecto pionero que están llevando a cabo ahí en el praia. Y fíjense, hablando de sostenibilidad, medioambiente, la verdad es que no siempre somos conscientes de lo importante que es para el medioambiente, incluso para la supervivencia de nuestra especie, la presencia de las abejas, no solo por la producción de miel, que también, sino porque los expertos ya nos dicen que sin la polinización,